El escenario, viene el número 2 de la frente, ahí obtiene con el corazón de la mano, lo tira de la mitad, se va a caer a la mano, pasando a la mano, apretando el puño, el gallito tira el barco, se trae el barco, se trae el barco, se le levanta el jinete, le pida las manos en sus pies, levanta el gallito, levanta el toro, ahí está el tirante, ahí el jinete teniendo, con el brazo, con el brazo, te pongo a buscar a cerca, les ponemos un palestrante en el caballo, y todos los camisetas, van a estar en el centro de la mano, a verlo con el centro de la mano, el gallito tira el peor de los cielos, va a cruzar la pierna el gallito, se va a caer el baño, así se va a asistir, porque el director stamps protectiva, usted tiene un proro chino, se va a caer el barco, ¡Gracias!